¿Cambio? Adelante, Camino Uy, ahí tiene señores en la junta a la barca y cuando esté librando la conexión para autorizar el transmisión del proceso y ahí esperar la conexión ¿Dónde está la conexión? No sabes Ya pasó otra convulcación, ya pasó otra convulco He esperado, gracias, gracias Ahí se ha dicho bonito, ahorita, ¿qué pasa? ¿Estamos en otro lado? No, me avisa el proceso, es correcto ¿Aquí ya también está protegida, no? Es correcto, ya se me hizo la conexión, pero estoy de acuerdo con la conexión para que la bici le revese la meta Bien, esta vez está acá en la principal La, 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 aquí en la múltiple se pongo aquí en hasta, al patio y se lo va a tomar la mirada ¿Cambio? ¿Cambio? Igual, usted le pasa el nombre de la tripulación para que se pongan de acuerdo, ¿no? y para que vean el movimiento Sí, dice que vienen en ese metal El Bravo Alcántara viene en ese trencito y para que se pongan de acuerdo El Bravo Alcántara 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 grandes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!